Número 2, obtener la ecuación de una recta que pasa por un punto P y que sea perpendicular a otra recta cuya ecuación es esta de la misma manera que la anterior, antes de empezarlo a resolver vamos a realizar la gráfica para entender el problema para graficar el punto P es muy sencillo, nada más sería 3 para acá y levanto 3 así que aquí está el punto P y en el caso de graficar una recta teniendo su ecuación aquí tengo su ecuación que sería 5x-4y más 8 igual a 0 podríamos despejar y pero no hay necesidad simplemente pongo mi tabla que le voy a proponer dos valores aquí tengo mi tabla para x y y y de la misma manera yo siempre propongo un x igual a 0 y y igual a 0 nada más me falta encontrar cuánto vale y y aquí cuánto vale x para esta ecuación que está aquí sin despejar y puedo encontrar estos valores como había mencionado entonces para x igual a 0 cuánto vale y en esta ecuación obviamente hay que sustituir el valor x igual a 0 y despejar y entonces tenemos 5 que multiplica a x pero x vale 0 aquí lo pongo y lo dice menos 4y más 8 igual a 0 obviamente 5 por 0 es 0 y nada más me quedaría menos 4y más 8 igual a 0 aquí hay varias opciones como queremos despejar la y positiva este menos 4y mejor lo mando para acá para que se cambia positivo entonces me quedaría 8 es igual y si paso esto para acá me quedaría 4y y voy a continuar acá este 4 que multiplica la y lo paso de este lado dividiendo entonces me quedaría 8 entre 4 es igual a y es decir y vale 2 positivo pueden despejar la y como quieran pero van a llegar a que es 2 entonces si x vale 0 cuánto vale y? 2 realizamos lo mismo pero para y igual a 0 entonces ponemos cuánto vale la ecuación de x cuánto vale la ecuación para y igual a 0 entonces pongo aquí 5x menos 4 en lugar de poner y voy a poner un paréntesis y adentro le voy a poner 0 y lo dice más 8 igual a 0 4 por 0 es 0 y nada más te queda 5x más 8 igual a 0 despejando x este 8 que me estorba lo mando del otro lado si aquí está positivo del otro lado quedaría negativo y voy a continuar también de este lado este 5 que está multiplicando lo paso para acá dividiendo obviamente menos por más me queda un valor negativo y realizando la división queda 1.6 entonces para y igual a 0 aquí es menos 1.6 y de aquí obtengo mi punto 0,2 y de aquí tengo mi punto menos 1.6 0,0 a final de cuentas lo importante es encontrar dos puntos de la recta para poderla graficar y aquí ya tengo mis dos valores el primero es 0 en x y me levanto 2 en y o sea que aquí está también y el otro es retrocedo menos 1.6 en x así que sería como por aquí y no me levanto nada así que uniendo los puntos voy a obtener la recta de esta ecuación graficando tenemos aquí la recta y ya entonces puedo imaginarme cómo sería la recta perpendicular a esta que es la ecuación de la recta que andamos buscando graficando la recta entonces ya puedo graficar la otra recta que es perpendicular a esta y que pasa por P y de la cual es la que estoy buscando su ecuación empezando a resolver el problema y recordando los pasos para hacerlo primer paso era conocer un punto de la recta en este caso ya me dan el punto que es P aquí está ahora tengo que buscar la pendiente de la otra recta que esta recta me va a ayudar a encontrar la pendiente de la recta perpendicular así que buscando la ecuación de esta recta que es la que me dieron por medio de esta ecuación de recta tengo que encontrar su pendiente y recuerden que cuando una ecuación de recta está despejada a cero se llama ecuación general y hay una fórmula para obtener su pendiente a partir de esta ecuación sin necesidad de despejar y la fórmula es la pendiente de esta recta sería menos A entre B cuando tienes una ecuación en su forma general la pendiente la obtienes dividiendo A entre B y multiplicándolo por un negativo pero ¿quién es A? A es el número que está a un lado de X y B es el número que está a un lado de Y entonces aquí como ya tengo todo organizado simplemente la pendiente de esta recta sería menos A ¿quién es A? A es el que está a un lado de X sería el 5 y lo dice entre B y B es menos 4 vamos a ponerlo con todo y su negativo entonces no puede haber dos signos en una división menos por menos me quedaría más 5 cuartos o pueden hacer la división les va a salir 1.25 entonces la pendiente de esta recta que es la roja ya la conocemos es 1.25 en el caso anterior si recuerdan la recta estaba en su forma ordinaria y cuando está en su forma ordinaria es muy sencillo extraerle la pendiente aquí como está la ecuación de recta en su forma general tenemos que utilizar esta fórmula para obtener su pendiente una vez ya conociendo la pendiente de esta recta ya puedo conocer la pendiente de la otra recta como la recta 1 es perpendicular a la recta 2 entonces si la pendiente de la recta 1 que fue 5 entre 4 o 1.25 como quieran hacerlo como sería la pendiente de esta recta sería voltearlo entonces sería 4 entre 5 y si aquí es positivo aquí debe ser negativo así que esta sería la pendiente les había mencionado que si no lo quieren utilizar así a pesar de que utilicen el 1.25 lo voltean 1.25 y lo multiplican por un negativo y al hacer esta división es lo mismo que tengan esto al hacer esta división les sale .8 y si hacen esta división también les sale .8 o sea es lo mismo ya sea con decimales o con fracción van a llegar a que la pendiente de la recta 2 es menos .8 finalmente ya tengo un punto que pasa por la recta y ya conozco su pendiente que es esta entonces sustituyendo estos dos datos en la fórmula punto pendiente tenemos que obviamente el punto que pasa por la recta es este y se le nombraría como x1 y y1 así que sustituyendo tenemos y menos y1 y1 sería 3 y lo ponemos igual a la pendiente que la pendiente la pueden poner en forma fraccionaria pero vamos a utilizar mejor decimales así que sería .8 y lo pones x menos x1 x1 vale menos 3 entonces lo ponemos con todo y su signo negativo simplificando primero al signo negativo quedaría todo esto igual .8x menos por menos queda más ahora sí despejando y tenemos este multiplica la x queda menos .8x y menos por más menos .8 por 3 2.4 despejando y tenemos menos .8x menos 2.4 y este menos 3 pasaría para acá como más 3 simplificando la parte numérica tenemos que y es igual a menos .8x más .6 y esta es la ecuación de la recta que andamos buscando pero en su forma ordinaria o también se le llama forma pendiente ordenada recordemos que los libros por lo general piden la ecuación general de una recta así que vamos a despejar este igual a 0 como el término de x es negativo entonces estos dos los voy a mandar para acá esa es la referencia que yo tomo para despejar ustedes lo pueden despejar de cualquier manera y va a ser correcto así que mandando estos dos para acá me quedaría si es negativo entonces acá va a estar .8x positivo y luego el término de y ya estaba del lado izquierdo así que lo vuelvo a escribir igual supositivo y este perdón más .6 pasa de este lado como negativo menos .6 y aquí ya no quedaría nada porque estos dos los mandé de este lado aquí están entonces me queda igual a 0 y ya convertí esta ecuación a una ecuación general y aquí terminaríamos la ecuación y aquí si